El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado un año de pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por la violación grupal de los San Fermines de 2016. Todo ello en la aplicación de la ley del solo sí, ESI. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Corporación Municipal además ha participado este martes en un homenaje a la última víctima de violencia de género en Granada, en un acto que ha tenido lugar a las puertas del consistorio que se ha traducido en un minuto de silencio en recuerdo de la mujer asesinada. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de nuevo de Doñana. La Junta de Andalucía comprará 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma, ubicada en la Puebla del Río, en Sevilla, para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana un 14%. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se ha referido a esta decisión como un hito histórico. Una obra del arquitecto italiano, Davide Gambini, será la portada de la Feria de Abril de Sevilla 2024. El montaje representa el pabellón Mudéjar, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares de la capital andaluza. Y en deportes, la selección española juega esta noche ante Chipre, en Granada. Se espera que el nuevo Los Cármenes registre una gran entrada con el público nazarí volcado. Lo adelantábamos en titulares. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por violación grupal de los Sanfermines en 2016. Todo ello en aplicación de la ley del solo sí, es sí. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la ley de solo sí, es sí. La sala de lo civil y penal de este tribunal sostiene que la condena debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima o cercana al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó sensiblemente, según ha informado el propio tribunal. Así, según explica la sala, la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende un año y tres meses, pasando de 14 años, tres meses y un día a 13 años. En consecuencia, explican, los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible, que efectivamente están dentro del arco penológico posible, pero que a juicio de la mayoría de esta sala ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia. Esta resolución ha sido adoptada por dos miembros de la sala, mientras que la tercera integrante ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena. La Corporación Municipal ha participado este martes en un simbólico homenaje a la última víctima de violencia de género en Granada, en un acto que ha tenido lugar a las puertas del consistorio y que se ha traducido en un minuto de silencio en recuerdo de la mujer asesinada y en repulsa del asesinato machista. La mujer, hallada muerta este domingo en una vivienda de Granada, capital, presentaba heridas compatibles con arma blanca. La Delegación contra la Violencia de Género, en su red social, ha precisado que la víctima, de 37 años, no tenía hijos menores de edad y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Las víctimas mortales por violencia machista en Andalucía, en lo que va de año, ha ascendido este lunes a 16, tras confirmarse este último caso. La Víctima. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha alegado que el ayuntamiento ha decidido finalmente pedir a la jueza que ordenó repetir las oposiciones de la policía local en 2012 por la filtración de los exámenes, la inejecución de la sentencia por crear un problema importante de seguridad ciudadana. El alcalde ha argumentado que muchos de los policías afectados por esta sentencia ni han estado imputados ni han declarado como testigos. No tenía ningún sentido que el ayuntamiento de Sevilla no reclamara también la inejecución de esa sentencia. Como saben ustedes, este es un tema que al ayuntamiento de Sevilla le creaba un problema importante de seguridad ciudadana. Saben que nos faltan casi 500 policías locales todavía, aunque ya este año hemos sacado 71 plazas, pero falta todavía mucho por hacer. Y la posibilidad o el hecho de quedarnos de golpe de un día para otro sin 45, 46 policías, pues crea un problema importante en la ciudad de Sevilla. Si a eso unimos también el problema de muchos de esas 45 personas, policías locales, que en todo el procedimiento ni han estado imputados, ni han ido a declarar como testigos, una cosa un poquito chocante en el mejor de los casos, pues la verdad es que lo teníamos claro. Insisto, si en el momento en que el recurrente solicitó la ejecución, el ayuntamiento ha cambiado también el criterio y solicita la ejecución de la sentencia. Y la diputada de Sumar, en Gracia Rivera, con los diputados del Grupo Con Andalucía y alcaldes de Izquierda Unida de la comarca de La Vega, aquí en Sevilla, han dado las claves de la difícil situación de toda la zona en materia de sanidad y han anunciado nuevas movilizaciones. La comarca de La Vega, compuesta por 20 municipios situada en el Medio y Bajo Guadalquivir en la provincia de Sevilla, lleva meses reivindicando mejoras en materia de sanidad para sus pueblos. La falta de médicos ha provocado el descontento de los municipios sevillanos. Han comentado que la atención primaria se está viendo gravemente desatendida, urgencias colapsadas y el personal sanitario agotado por las largas jornadas de trabajo que han rozado en ocasiones las 72 horas. Es un problema en la atención primaria pero también en las urgencias que vamos a seguir combatiendo. Las listas de espera, que como sabéis propusimos hacer una ley para regular las listas de espera para que la gente no tenga que esperar tanto tiempo, pues son los problemas día a día que se están dando en esta comarca con la asistencia sanitaria a la ciudadanía. El deterioro de los centros de salud va llegando cada día a más y se siguen sumando diariamente las quejas de los vecinos por no ser atendidos como lo necesitan teniendo que recurrir a centros privados. A las quejas se ha sumado también la diputada de Sumar en Gracia Rivera, los diputados del grupo con Andalucía y los alcaldes de Izquierda Unida en la comarca que han mostrado su preocupación y han asegurado que están manteniendo las primeras reuniones para comenzar con las movilizaciones. La Junta de Andalucía comprará 7.500 hectáreas de la finca Beta de Palma, ubicada en la Puebla del Río, para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana un 14% y hacer más resiliente el espacio natural de Doñana frente a los efectos del cambio climático. Moreno se ha referido a esta decisión como un hito histórico. La Junta de Andalucía va a llevar a cabo el hito ambiental más importante en Doñana desde la ampliación del Parque Nacional en 1978. Un hito que va a hacer a Doñana más resiliente frente al cambio climático y frente a la falta de agua. El Gobierno de Andalucía está dispuesto a comprar las 7.500 hectáreas de Beta de la Palma que pasarían a ser de titularidad pública, con el objetivo de mantener inundadas con finalidad exclusivamente ambiental las 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua tras el cierre de las piscifactorías a finales de 2021. Esta acción va a suponer un esfuerzo importante y espero contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas en este proyecto, que será un hito en la historia de Doñana. La alternativa a esto es dejar que las más de 3.500 hectáreas actualmente inundadas de Beta de la Palma dejen de tener agua, lo que significaría un duro golpe para el parque. Una vez que los terrenos sean públicos, abriremos un proceso de investigación científica y el objetivo es que estos suelos se integren dentro del Parque Nacional de Doñana, que aumentaría así su superficie en un 14%. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, considera positivo el anuncio realizado por Moreno. Sin embargo, avisa de que esta iniciativa no resuelve el problema de explotación de acuíferos en dicho parque. Así lo ha explicado en su cuenta de red social X. Ahí ha pedido a Moreno que aclare si los fondos provienen del gobierno de España o de fondos europeos. Dice que esto no resuelve el problema de explotación de acuíferos de Doñana y que espera la retirada de la ley del Partido Popular y Vox que incrementa la zona regable que afectaría al parque nacional. Y concluye con que Doñana necesita proteger su superficie existente, además de ampliarla. El imán de la Mezquita de la Macarena, Mohamed Idrisi, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad sevillana para que aporten ayuda económica, especialmente destinada para poder llevar comida y agua a las zonas rurales afectadas por el terremoto de este fin de semana, cuyo epicentro tuvo lugar en el suroeste de Marrakech. El imán lamenta además los comentarios racistas que se están vertiendo en las redes sociales contra el pueblo alagüita tras el terremoto y ha instado a concienciar a la gente para evitar este tipo de mensajes. Y sobre todo queremos enfocarnos en el dolor que están pasando sobre todo la gente de allí en las zonas rurales y pues ayudar con lo que podemos, llamar a la gente, a la comunidad musulmana, a la sociedad española para que contribuyan. También son momentos difíciles con respecto a ciertos temas. Hay gente que está poniendo comentarios muy negativos en las redes sociales, islamófobos, racistas, y están haciendo mucho daño. Y bueno, intentar pues que dentro de lo que podemos concienciar a la gente. Y seguimos en Marruecos porque allí sigue la búsqueda de supervivientes y la llegada de ayuda humanitaria. Ayer llegaron bomberos andaluces para colaborar en todas estas tareas que sin embargo se están viendo frustradas por la orografía del terreno y el tipo de edificaciones. Así lo ha relatado esta mañana la periodista Tubaida El Fati. En el programa llegó la hora de esta cadena. Ellos mismos han constatado lo complicada que es esta tarea de poder encontrar todavía supervivientes o por lo menos poder sacar los cadáveres por debajo de los escombros. Y cuando digo escombros no estamos hablando de escombros normales y corrientes, de un inmueble que a lo mejor se queda un huequecito como hemos visto en Turquía. O a lo mejor podemos encontrar barras de hierro que protegen a esa persona y que se puede quedar con vida. No, no. Estamos hablando de unas construcciones tradicionales que se hacen a base de barro, piedras. Y una vez que llegó el terremoto todo esto se vino abajo. En las imágenes están ustedes también viendo ese tipo de construcciones que son como de color rojizo. Se hacen a base también de la tierra, del lugar. Y hay montañas incluso. Mis compañeros, que son los enviados especiales que hemos enviado, llegaron a un momento con el coche que ya no podían acceder. Y había literalmente una montaña que se había venido abajo completamente. Por su parte, las autoridades de Marruecos han confirmado que más de 2.800 personas han perdido la vida por este terremoto registrado el viernes a última hora en la región del Alto Atlas. En una última actualización de víctimas divulgada este lunes por el Ministerio del Interior. El gobierno tiene registrados en concretos 2.862 fallecidos, mientras que la cifra de heridos asciende ya a 2.562. Las autoridades, entre tanto, prosiguen con los trabajos de asistencia de las zonas afectadas, aunque por ahora solo ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Otros países también se han ofrecido a enviar equipos, por ahora sin el aval de Rabat. Se estima que la reconstrucción durará entre 5 o 6 años, por lo que desde el Senado marroquí esperan que la ayuda continúe. Esta mañana el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado la portada de la feria de abril 2024. Una obra de David de Gambini que representa el pabellón Mudéjar, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Laura Gómez. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de lo que será el diseño de la feria de abril 2024. Una portada que fue presentada en el concurso entre febrero y marzo, del cual salió ganadora. El autor de la portada, el arquitecto italiano David de Gambini, ha afirmado que, aunque no nació en Sevilla, se enamoró de la ciudad. Una portada inspirada en el pabellón Mudéjar, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Un edificio del arquitecto Aníbal González que cumple el próximo año su aniversario 110 desde que fue construido. El diseño cuenta con distintos niveles, con tres arcos en cada uno y en el inferior con el lema de la ciudad. Gambini ha manifestado que es una portada colorida como la feria en sí y que los pequeños colores oscuros que presentaba el pabellón los ha sustituido por colores más llamativos, aunque con el objetivo de que se siguiera identificando el edificio. El alcalde José Luis Sanz ha concluido felicitando al autor y aclarando que en la feria 2024 no habrá cambios en cuanto a los días. Sin embargo, se realizará nada más a cabeza una consulta para ya organizar la feria de abril 2025. Inserta Empleo de la Fundación 11 ha acogido la presentación del libro La Voz del Coraje. En él se recogen hasta 14 testimonios de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. 14 mujeres que han sido capaces de retomar las riendas de su vida a las que Inserta Empleo ha acompañado para apuntalar su autoestima, ofrecerles la formación necesaria para encontrar un empleo e incluso Alejandro Vieira buscárselo. La Fundación Inserta Empleo de la 11 ha presentado esta mañana La Voz del Coraje, un libro que recoge 14 testimonios de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. La entidad las ha definido como mujeres valientes que han sido capaces de retomar las riendas de su vida. Han asegurado que se les ha acompañado para apuntalar su autoestima y ofrecerles la formación necesaria para encontrar un empleo. Estas 14 mujeres son las propias autoras de este libro. Ellas han contado su historia y han querido dar ejemplo de que es posible salir de tal situación. Han animado a denunciar, a dar apoyo a las víctimas. El acto ha tenido lugar en el Hotel Melial Hebreros de Sevilla. La delegada de Educación Blanca Gastalbert y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, han estado presentes en la presentación. Por su parte, la Fundación ha presentado la voz del coraje, elogiando el poder de sus historias y describiéndolo como necesario, único, conmovedor y lleno de esperanza. Como una liberación, una forma de empezar de cero y de empezar con ganas a luchar otra vez por todo lo que nos ha pasado y lo que estamos viviendo muchísimas, muchísimas mujeres españolas. Hoy es un día realmente muy importante porque hay 14 mujeres valientes que a viva voz, a cara descubierta, han querido dar su testimonio. Llegar hasta aquí no es fácil. Es un tiempo que llevan trabajando con nosotras, que han hecho un gran esfuerzo y realmente tener esa voluntad de contar su historia para ayudar a otras mujeres creo que es admirable. El Ayuntamiento de Sevilla se ha reunido para confirmar el cierre del Teatro Lope de Vega de cara a su programación de otoño. La delegada de Cultura Minerva Salas ha añadido que no es un espacio seguro para nadie y que dichos eventos se trasladarán a otros espacios, como el Cartuja Center y Fides. El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado que trasladará toda la programación del Teatro Lope de Vega a otros espacios escénicos. En concreto el Cartuja Center y Fides como consecuencia, según la delegada de Cultura Minerva Salas, de su mal estado. Y aclaro, se mantiene íntegramente la programación prevista en el Teatro Lope de Vega, pero se cambiará su ubicación, se trasladará a otros espacios. También con esta decisión pretendemos, desde el Gobierno de la ciudad, mantener los compromisos adquiridos con los artistas y con las distintas compañías con quien el propio ICAS ya se había comprometido a su contratación. La programación del Lope de Vega será ubicada entre el Teatro Cartuja Center y el Palacio de Exposiciones y Congresos Fides. Afirma que no es un espacio seguro ni para las compañías, ni para los profesionales municipales que trabajan allí, ni para el público. La concejal ha esgrimido una serie de informes técnicos, entre ellos de protección contra incendios o el telón cortafuegos que alertan del riesgo de seguridad para las personas. Salas ha confirmado que el director de programación del Instituto de Cultura y Artes de Sevilla, Ruperto Merino, será quien se haga cargo de momento de dicha programación, en sustitución de Carlos Forteza. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla Fútbol Club ha vuelto hoy a los entrenamientos después de unos días de descanso que José Luis Mendilibar le otorgaba a la plantilla. Los rojiblancos han vuelto al trabajo ya preparando y pensando en ese choque del fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas y en el tramo tan importante de temporada que se avecina. Lo han hecho con Sergio Ramos a la cabeza. Ninguno de los lesionados de larga duración ha aparecido junto al grupo, pero el Camero sigue su puesta a punto con el objetivo de poder disputar algunos minutos en ese encuentro frente a los Canarios. Nos trae la actualidad del Sevilla Fútbol Club nuestra compañera Lorena Santana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde el Sevilla se ha entrenado, ha vuelto a los entrenamientos tras este fin de semana de descanso y todas las miradas estaban puestas, como no, en Sergio Ramos. Y es que la llegada, más bien el regreso del hijo pródigo todavía da mucho de que hablar y el sevillismo espera mucho de él. En el entrenamiento hemos podido notar las ausencias de Acuña y Jesús Navas, así como de los lesionados de larga duración. También hemos podido ver a Goodell, quien regresa de su selección. Y hablando del Camero, todas sus miras están puestas en el partido de este domingo. Frente a Las Palmas todavía se suscita mucha polémica con su fichaje, como hemos dicho anteriormente, y hemos hablado de ello en el programa de 101 Televisión. El sevillismo siempre ha presumido de esa exigencia, esa casta, esa coraje, esa ambición. Ya te digo, yo a Sergio Ramos no le achaco nada, porque su perdón creo que es sincero, en términos deportivos, el crecimiento y el cambio que le da al Sevilla, pero sí que oye, que atente un poco contra esas pérdidas de valores. Pero estoy de acuerdo en que atente con ningún valor. Primero, porque Sergio Ramos no podía haber pedido perdón en más ocasiones. El Sevilla necesitaba, por lo civil o por lo criminal, un central. La mejor opción, lo estamos viendo ahora con el Betis, que no tiene para fichar centrales libres. Era Sergio Ramos, años luz, del segundo. O sea, yo creo que su discurso… Yo no señalo a Sergio Ramos. Pero estás diciendo que el club atenta con los valores por contra. ¿Qué pasa? ¿Que el club no lo puede perdonar a un jugador que se equivocara en un momento dado? Me refiero a que es un ingrediente más. Me refiero a que esto es solo una gotita más en el vaso. La del futbolista puede ser un componente. Claro, ¿no? El siguiente ejemplo. El futbolista lleva años pudiendo haber venido al Sevilla y si hubiese venido hace seis o siete años, seguramente la operación sería mejor. No me atrevo a hacer una valoración hasta que no vea el nivel de Sergio Ramos en el Sevilla. Si va a ser titular, no. Titularísimo. Y te voy a explicar por qué. En diez días vuelve, por cuarta vez consecutiva, la máxima competición continental a la ciudad de Sevilla. ¿Crees que no va a jugar Sergio Ramos? Y el conjunto de Manuel Pellegrini, que ya se entrenó ayer con el punto de mira puesto en el FC Barcelona. Duelo que afrontarán esta próxima jornada. Parece que Luis Enrique, que sigue entrenándose con el grupo, va a poder llegar al encuentro. En cualquier caso, la que mejor lo conoce es Paula Sancha, que ha desgrado esta mañana en el entrenamiento de los de Pellegrini. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues el Real Betis Balompié ha vuelto a los entrenamientos de cara al partido que tiene este sábado con el FC Barcelona, allí en Montjuic. Un entrenamiento en el que obviamente han faltado piezas fundamentales para el conjunto verde y blanco, como son sus jugadores internacionales. Pero bueno, parece que hay novedades. Y es que, por ejemplo, el jugador Luis Enrique podrá estar listo para jugar este sábado frente al FC Barcelona. Y otro hombre que también ha estado durante el entrenamiento del Real Betis Balompié es Marroca. Un jugador que además ha dado mucho que hablar durante estos primeros meses del arranque de liga y que ha sido una pieza fundamental para el club verde y blanco. Hace unos días concedía una entrevista para los medios oficiales del club donde daba su lado más personal, donde se abría en canal, decía sus gustos, sus manías y también quién eran sus referentes en el mundo del fútbol. Las pequeñas cosas y los pequeños momentos que te regalo la vida, ya sea con familiares, con amigos, en el fútbol, momentos donde estás tú solo y también piensas mucho. Esos pequeños momentos. Pues estar con mi familia, estar con mi gente, disfrutar el día a día, jugar al fútbol, lo básico. Nada, solo estar tranquilo, solo estar tranquilo, confiando en el universo, en que todo irá bien, en mi Dios. Así que salgo y la verdad que solo me es antiguo, estoy tranquilo. Hago mis respiraciones y a jugar. Constante, trabajador y buena persona. Algo dedicado en el fútbol también, porque la verdad que toda mi vida ha sido dedicada al fútbol. Así que entrenador o alguna cosa del estilo. Juego poco alfizo, pero evidentemente siempre que juego con mi equipo me pongo de titular, eso cien por cien. Ser buena persona. Que siempre quiero más, quiero más, soy insaciable a veces. Xavi Alonso. Se dará por vencido. Y la selección española, que saben ustedes, juega partido de clasificación en Granada con un hombre que está siendo muy importante para Luis de la Fuente. Y que tiene pasado y raíces verdiblancas. Hablamos de Fabián Ruiz, que pasó por rueda de prensa destacando su buen momento bajo las órdenes de la Fuente. Y también la importancia que está cogiendo en la selección. Bueno, la verdad que muy contento y muy feliz de poder estar aquí de vuelta. La verdad que tengo que estar agradecido al Mister por la confianza que me está dando. Intento transmitirlo en el campo para poder seguir teniendo oportunidad de poder seguir viniendo a la selección. Que para mí es un orgullo poder representar a mi país. Y bueno, muy feliz de poder estar aquí. Espero poder seguir viniendo, que para mí es un placer. Sinceramente creo que es un poco de todo. Tanto la confianza como el sistema. La verdad que me deja un poquito de libertad. Tanto en ataque como en defensa. Y la verdad que me encuentro muy bien. También la confianza es muy importante para los jugadores. Y sobre todo para mí. El tener la confianza del Mister desde las categorías inferiores y ahora en la absoluta. Y eso me hace estar más tranquilo en el campo. Y bueno, intento demostrarle esa confianza dentro del terreno de juego. Y es lo que intento hacer para poder seguir contando con su confianza. Porque para mí es importante el poder estar aquí en la selección. El tiempo para este miércoles 13 de septiembre se presenta sin nubes. Las temperaturas experimentarán pocos cambios con valores máximos en torno a los 33 grados y mínimos de 17. Nos despedimos por hoy anunciándoles otro de los conciertos que se realizarán en la Plaza de Toros de los Califas. En este caso el próximo 30 de septiembre llega nivel poveda. Con su nuevo trabajo diverso. Un trabajo que el artista define como tender un puente entre las diferentes culturas en las que ha transitado toda su vida durante estos 33 años de carrera. Las entradas ya están a la venta. Y con él nos vamos. Gracias por acompañarnos un día más. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.